En su solicitud, Stigwin Erteaga, abogado de Nicolás Petro, tras la decisión de la Fiscalía de elevar el escrito de acusación contra su cliente, respondió que no lo sorprende en esta coyuntura. La Fiscalía General de la Nación adoptó las medidas en medio de las citaciones que atendió el exdiputado en Barranquilla, pero donde consideró que lo aportado fue insuficiente por lo que llamó a juicio al hijo del presidente de la República. El jurista agregó, hasta el momento lo habíamos tomado como rumores y lo único que queda es prepararse para asumir el tema. No sorprende porque eso hace parte de las facultades, ya que puede llamar a juicio quien lo considere, pero esto debe ser despolitizado. En el mismo sentido, señaló que la decisión del ente acusador probablemente se generó luego de las reuniones y audiencias que se realizaron y donde la información entregada por Nicolás Petro tal vez no los convenció para seguir con el acuerdo de colaboración que ya existía.